El gol que logró el mexicano Manuel Negrete con espectacular media tijera en la Copa del Mundo México 86 resultó triunfador en la competencia que realizó la FIFA para encontrar la mejor anotación en la historia de las justas del orbe. Este tanto compitió con el que marcó el brasileño Eder cuatro años antes en España 82 en el juego que disputó el cuadro verde-amarela ante la extinta Unión Soviética. Manuel Negrete consiguió esa anotación en el partido de octavos de final en los que el cuadro local se impuso a su similar de Bulgaria para avanzar a cuartos de final en los que fue eliminado por Alemania en penales. Notimex.